¡Hola chicos! Hoy estamos de nuevo en Minecraft para traeros como hacer una casa de superfíos. Madre mía empezó en un mundo, lo he llamado Friano, pero quería que sea Friano. ¿Cómo se dijo? Madre mía, es que antes no se podía poner más encima de otra en Minecraft. No lo sabía, pero lo vi en un vídeo. Esto lo tenéis que hacer creativo, si no, no sale. No sé si habéis visto el número 4, lo tenéis que verlo. Veáis una de estas casas. Y ponéis lo que vosotros queráis. Y vais empezando. Yo en la casa que había puesto antes de empezar a grabar este vídeo, que fue otro día, pues hice igual el techo de cuazo. Es que hoy no hay, es que hoy es viernes. Y aunque no haya venido del cole, no he venido. Si alguna le apartan de piel que la vieja de la piel me pierde. Ojo a ellos, si te merecís. No es una broma, yo lo sé, y vosotros no. Porque no sois hermanos míos y yo no tengo... Espera. Ahí. Y ahí. Pero al suelo mejor no ponemos de bloque de diamante. ¡Un hierro no! ¡Guazo! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Que me caigo en la cama? No sé si vamos a hacer el que continuar en el siguiente. No sé si mi voz se escucha raro, pero es que no estoy malo. Mi padre dice que sí, pero no. Y sé hacer ocho por lo que estoy viendo. Soy muy bueno construyendo. He visto los versículos 3, los versículos 2, los versículos 2 y los versículos 4. Es normal que tosa a todo el mundo tose. Entonces, ¿qué he dicho? Entonces. ¿Yasper? ¿Yasper? ¿Qué palabra ya? ¿Qué he dicho? ¿Yasper? ¿Qué es eso? El novio de una mascota, el novio de alguien de una serie de Infoaribao. La temporada se va a llamar Temporada Rival Desgraciado. Se ve a estar todo el rato en suiendad. nada a a a a a No me he callado, porque está muy concentrado y se pone el bloque, entonces yo no quiero. Lo que pasa es que no me he dejado ponerme encima de mi versión, es que no puedo crecer y hacer goles de hierro por eso es un beso fío. Lo que hice es que no me he dejado hacer goles de hierro por eso es un beso fío. No me he dejado ni la cámara. Ya hemos terminado con el suelo. Ahora aquí están todas las cosas que queremos colocar. No me he dejado ni la cámara. 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 y las cámaras de ahí para ir 3 la 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 el horno jugar en cativo es lo mejor juguemos al nuevo el 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 Esto es como hacer como una raza de fío. Este vídeo tenéis que verlo hoy mismo. Hoy. Decidle a vuestros padres que no lo guarden en favoritos porque él dice que tiene que ver el vídeo en el día que lo estáis viendo. Y ya está. ¿Qué más? No. 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 Es ahí. Y ya está. Ahorita es campeón con aseados. 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 ¡Tú! La venta había no esta caballa, casa solo con el techo, también falta una, unas cosillas más. No quiero ser un peor, quiero ser un peor y le puede cambiar el peor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es lo más caro en la casa ya lo sé era solo una tontería no puedes ser una tele de verdad no, no, miniatura así, no esa miniatura no, era la tontería así, no así foto intentando darle a todos los botones bueno, ya hemos terminado y... espera, tengo una idea para poner aquí no, 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 no palanca palanca y ahí voy a poner... no veo nada no veo nada todo se oscuro voy a poner la torcha ahora no, 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 no... no, 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 no... y ¡Suscríbete! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Tapá! Ahora, la tontería del día. Esta no la va a ser la que voy a hacer, pero... Bueno, voy a hacerla. Voy a hacer una tontería. Esta no la va a ser. Una tontería de la misma. Como siempre, zombies, poner un montonazo de zombies. Ahí se ha caído. ¡Ya tomamos un aldeado! ¡Hala, ya es que ya sabía que uno no lo sabía! Tengo un esqueleto aquí. ¡Homeo! ¡Tapadurra! 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 ¡Papadurra! 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 ¡Oh, no! ¡Una tumba de zombies se acerca hacia nosotros! ¡La misma tontería! ¡Vamooo! 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 ¡Morío! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡No les van a dar, nunca! ¡Suscríbete al canal! y eso no debería estar ahí, pero adiós, esto no es para nada, esto no lo hagáis, la misma tontería, nadie es tan frío como yo, nadie hace mis mismas tonterías, si tuviese una gracia, todos me atacar, se dirían, pero a ver, como les estoy, pues, no, 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 como los premios se fó a don, el baigra, solo el baigra, ¿Han visto? Pero chaval, es decir Troll, troll, troll Esto es una locura ¿Qué tal? Yo sabio Yo sabio Ahora, por fin Barre mía, la fiesta Se acabó Barre mía, el zombi se va a quedar ahí Si el año No Es tan tonto Bueno, esto ha sido todo Y adiós Os Os No 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 Gracias.